Buenas tardes mis amigos, bienvenidos nuevamente a la cocina de Araceli. El día de hoy vamos a hacer un rico chicharrón en salsa verde. Estos van a ser los ingredientes que vamos a necesitar. Voy a necesitar 7 tomatillos, 3 dientes de ajo, un manojito de cilantro, esto es lo que yo le voy a poner, esto es a tu gusto si tu le quieres poner mas o menos. Tengo este media cebolla, un chile jalapeño y dos chiles serranos. Yo le voy a poner estos chiles, este no pica y estos pican poquito. Si tu quieres ponerle menos o quieres ponerle mas también, eso depende del picor que tu quieras. Voy a necesitar un litro de agua, tengo media libra de chicharrón, tengo este sazón, es el tomate del nor suiza. Tengo media cucharadita, tengo la sal y el aceite, eso también va a ser al gusto. Bueno, por lo mientras yo voy a picar los vegetales para echarlos a la licuadora y ahorita nos vemos mas adelante. Aquí ya tengo todo ya picado, la mitad de la cebolla la voy a echar para la salsa y la otra la corté en julianas para echarla a la cazuela dorada. Bueno, comenzamos a echar los chiles aquí a la licuadora. Vamos a echar también todos los tomatillos. Le vamos a agregar el cilantro y los ajos. Aquí van los ajos. Aquí lo voy a agregar también el cilantro. Y la cebolla. Ahí mismo le voy a echar el litro de agua. Y el consumate. Y ahora lo vamos a licuar. Ya molí la salsa, ya está lista para cocinarse ahora sí. Ahora vamos a echarle un poquito de aceite aquí a la cazuela. Y vamos a agregar ahí la cebolla, la otro cuartito de cebolla que habíamos picado. Aquí lo voy a dorar por un minuto. Aquí ya está lista la cebollita. Ahora es tiempo de echar la salsa. Y aquí le voy a poner la sal. La sal es al gusto. Como ya le hemos puesto el maggi. Ahora nada más vamos a probarlo a ver cómo está. Y si le hace falta sal, le agregamos sal. Yo la acabo de probar. Y si me le hace falta sal. Entonces yo le voy a agregar la sal. Es al gusto como les digo. Voy a dejarla que hierva. Y ahorita cuando hierva, vamos a agregar el chicharrón. Aquí ya está hirviendo. Entonces es hora de bajarle al fuego. Le bajamos lo más bajito que pueda. Le agregamos el chicharrón. Y lo dejamos ahí por unos 3 minutos más. Y ya va a estar listo este chicharrón en salsa verde. Vamos a taparlo como le pija fuego bajo. Y vamos a dejarlo otros 3 minutos. Ya pasaron los 3 minutos. Y miren cómo quedó. Esto ya está listo para servirse con un arrocito o con unos frijoles y refritos. Espero y les haya gustado la receta el día de hoy. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Y también para que compartan con todos sus amigos. Les damos la bienvenida a todas las personas nuevas que están viendo nuestros videos. Y esperamos si les gustan. Bueno, ahora es tiempo de servirlo. Yo ahorita nada más lo voy a presentar así. Les iba a decir que si en caso de que el chicharrón esté un poquito más duro, pueden dejarlo un poquito más. Hasta que esté suavecito. Este ya está listo para servir. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Si Dios nos da licencia, miren cómo quedó este chicharrón en salsa verde. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!